pero así queda así queda porque queda queda porque queda vaya 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 entonces esa sería la misión ahí depende pero no pero es que esa banda me refería que que él ya lleva como por un lado un ladrillo de esto ya tenía así como metido para ir agarrando equilibrio me refiero a cibre o sea es obviamente esa estructura entonces entonces armado las fotos y quítese todo quiten todo para que vean de que si puede quedar parada no es que fotos vamos imprimir diferente papá bien de frente viene frente que no haya sombra que no haya sombra que no haya sombra que no haya sombra no porque hay ladrillos ya de metido pero no lo van a tocar también hay la chicle se emociona rápido no al primero que lo hagan son tres van a ser tres albañiles el primero que lo armé al primero que la forma vaya y eso y eso se va a ganar la cama nada más y nada menos que un ropero un ropero sí por eso ya había dicho pero es lo que quiero decir que está fácil para para ganarse un ropero pues vaya mi cómplice dice que vaya siguiente quien quiere ganarse un juego de comedor ese es para nada más y nada menos que el primero que logre comerse una tira de churro y tomarse una suda anoten anoten que eso tiene que conseguirlo mañana papá yo no sé pero la sandía los churros de al litro sí hombre sí vaya entonces la soda los churros la sandía que más dijimos que que conseguimos mañana las carretillas las carretillas las carretillas la carretilla la carretilla la carretilla ya vamos a ver si churros va a dejar si vos vas a ir allá a la cara sucia de vos no hombre aquí hay hijo para que que va a ir hasta allá que pasó aquí nomás se pueden ir a comprar las sodas y los churros no, sí pues pero son tiras si vas a participar tres cuántos ladrillos te van a participar tres si ahí puede ser con este con con lo de los churros usted dice una tarifa de diez churros y si son cuatro una tira si trae doce doce vaya por eso doce churros pongámosle dos churros y la poca y son tres participantes 32 churros ajá no por las dudas que se yo unas cinco tiras y tenerlas ahí que se traiga el paquete que venden también ajá pero churros, churros, churros el redondito que es bien suavecito ese churro ah churritos churritos o ese o este o los tocinos también los tocinos si no hay puede ser tocino vaya entonces el que se coma la tira de churros y una coca de al litro primero se gana un juego de comedor yo le entro yo le entro yo le entro y vaya hoy vamos con la carrera de cubetas y eso es para hacer para ganarse una televisión ah el diablo 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 y le cayó la cubeta el diablo esa cámara grabó ese perrito y le cayó a ver venga que chivo acá ya vaya vamos a ver como es la carrera de cubetas cuidado con la pareja espere que no vamos a hacer el concurso con no tengo que hacer la raya la raya la raya de salida vamo vay quiten esa volante vay esto podemos meter abajo porque vamos a ocupar el panano se va a volatar y más por mientras hazte la de más espérame no ay coco ya la quebraste papá si yo lo hice ay ya la quebraste papá ya la quebraste papá ya la quebraste papá no 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 por eso quítense pues no hijo así solo caminando así vay a la una a las dos y a las tres no se agarre no se agarre uno al otro el que va cayendo va perdiendo si no puede volver a empezar el que llegue primero se diría el que llegue primero se diría no 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 y no no jajajajajaja jajajaja que caída cuida con la piedra oye chiste es que la que el más es blanca que había hecho ya no que había hecho no voy a ver qué tiene que ver el peso una televisión se sube sólo así de un solo queda aquí así que tiene que ser tiene que ser así la entrada así va a ser entrada y así y luego empezar a caminar es la entrada cierto cierto pero pero tal vez tiene razón que esto es una doble o algo si es que hay en agua a la blanca dale la blanca chuga quítate la gana papá quítate las ganas en esta blanca el equilibrio y el movimiento no pude moverlo y sin caerse qué pena tres de la misma mismo color mismo misma marca mismo misma función mismo tipo de material que se hacen y todos pero hay dificultad no va a la gente para quien quiere ganarse una refrigeradora vaya vamos a tener una carrera con la bomba de veneno para fumigar una carrera pero hay que conseguir las botellas tienen más que talla son de todas aquellas la milla es que tiene que ser nueve 48 y 41 que me puse la de la pesca pero mejor está la misma porque a mí no me no me entran a siete porque en cambio a un pie pequeño si le entra una nueve no hay problema que no me llevan agua pero mire como las grandes mis días y me quedan entonces yo voy a comprar las carretillas y compras tres pares pues nuevas y valen como 5 dólares 10 dólares porque no mandan número 9 las carretillas 5 dólares vale porque siento que a donde estaban necesitamos también tres pares de bostas bostas número 9 o sea 41 42 tres de las mismas así como su botón en la que compro ya de los que me presto para 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 el car bueno sí porque son monstruosa vaya entonces el que logre la carrera de esto la bomba va vamos a unificarnos de una vez va chivo 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 entonces vamos a tener tres competidores vaya van a ver tres bombas quiero ver las bombas la de puntos de partida sería siempre ahí es pronto la máquina y vamos a poner si es posible cinta amarilla o algo unos conos